Cali bebé, súbete Yo quiero un ruido, gracias para Cali La gente ya está lista para los juegos en Cali Todo el mundo lo sabe Seré deportivo y capital de la salsa Todo el mundo lo goza La gente ya está lista para los juegos en Cali Todo el mundo lo sabe Ando así Come away Esto es un hd El de Cali flow, el intro yo en la canción Cali flow latino, haciendo conexión Con la cultura Y me despimiento Yo La gente ya está lista para los juegos en Cali Todo el mundo lo sabe Como así Como fue La gente ya está lista para los juegos en Cali Todo el mundo lo sabe Y bailando Oye Celebrando Como así Como así Como así Como así Como así Como así Ya Ajá Como así Como así Como así Como así Como así Che che que como así ¡Espera! ¡Una Buña Cali! ¡Gracias y caballeros, el juramento Panamericano! ¡Ladies and gentlemen, the Pan American Oval! Para tomar el juramento Panamericano en nombre de todos los atletas, Lucía Paola Bautista, campeona de los Juegos Sudamericanos Odesur en Squash en equipo femenino. Para tomar el juramento Panamericano en nombre de todos los atletas, Lucía Paola Bautista Sarmiento, campeona de las Juegos Sudamericanos Odesur en Squash. Juan José Soto Ruiz, atleta de 20,000 metros marcha, medallista en los Juegos Deportivos Nacionales 2019, medalla de plata en la pre-clasificación de los Juegos Olímpicos Tokyo 20. Juan José Soto, national champion 2019 medalist, pre-clasified Tokyo Olympic Games 2020. En nombre de los atletas prometemos participar en estos primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, respetando y cumpliendo las reglas con el espíritu del juego limpio, la inclusión y la igualdad. Juntos somos solidarios y nos comprometemos con el deporte sin dopaje, sin trampa, sin ningún tipo de discriminación. Hacemos esto por el honor de nuestros equipos, en el respeto de los principios fundamentales del olimpismo y para hacer el mundo un lugar mejor a través del deporte. Ahora, a tomar el juramento panamericano en nombre de todos los oficiales. Juan Carlos Velázquez Alvarado, juez intercontinental de gimnasia artística masculina, presidente de la Comisión Nacional de Juzgamiento de la Federación Colombiana de Gimnasia. Para tomar el juramento panamericano en nombre de los oficiales técnicos, Juan Carlos Velázquez Alvarado, juez intercontinental de gimnasia artística masculina, presidente de la Comisión Nacional de Referees de la Comisión de Gimnasia de la Federación Colombiana de Gimnasia. Y Zulma Inés Rivera Zapata, árbitro nacional de judo. Y Zulma Inés Rivera Zapata, judo nacional de judo. En nombre de todos los jueces, prometemos que oficiaremos en estos primeros Juegos Panamericanos Junior, Cali-Valle 2021, respetando y cumpliendo las reglas y con el espíritu del juego limpio, la inclusión y la igualdad. Juntos somos solidarios y nos comprometemos con el deporte sin dopame, sin trampas, sin ningún tipo de discriminación. Hacemos esto por el honor de nuestros equipos, en el respeto de los principios fundamentales del olimpismo y para hacer del mundo un lugar mejor a través del deporte. Para aprobar los equipos Panamericanos en nombre de todos los entrenadores, Nancy Ortuz Hurtado, Selección Colombia de Tecondo, miembro de la Comisión Técnica de la Federación Colombiana de Tecondo. Y Julián Andrés García Estrada, entrenador de tiro con arco. Julián Andrés García Estrada, archery coach. En nombre de todos los entrenadores prometemos que estaremos en estos primeros Juegos Panamericanos Junior, Cali-Valle 2021, respetando y cumpliendo las reglas con el espíritu del juego limpio, la inclusión y la igualdad. Juntos somos solidarios y nos comprometemos con el deporte sin dopame, sin trampas, sin ningún tipo de discriminación. Hacemos esto por el honor de nuestros equipos, el respeto a los principios fundamentales del olimpismo y para hacer del mundo un lugar mejor a través del deporte. Un aplauso para ellos, por favor. Se nos empieza a centrar el corazón. Pensar en Colombia es pensar en la alegría de su gente, de nuestra gente y en el talento innato que llevamos en las venas. A continuación, un espectáculo sin precedentes, donde nuestra herencia mestiza se erige con orgullo. Cuando piensas en Colombia, piensas en la alegría de la gente y sus talentos. Después, un show único en el que nuestra mestiza invitación está muy orgullo. Esa clave que suena del Pascual Guerrero purchasing a Luis Algarza y a Luis Algarza, ¡Viva lo que viene a continuación! ¡Esa clave que nos vamos a bailar! ¡Que llegó desde el colegio del barco hasta la aventura! ¡Arriba, cariño! ¡Las bailas! ¡Las bailas atrás! ¡Gracias! 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 Música 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 Música